Estamos con Verónica Sánchez, uno de los personajes revelación de Sin Identidad. Tú cuando empezaste aquí, imaginabas que iba a ser el personaje con mejores valoraciones de la crítica, del público. Uy, no, eso no. Yo lo que sí sé es que cuando me llamaron para hacer el casting, leí las dos secuencias, creo que me mandaron para la prueba, y me enamoré totalmente de Amparo y dije, por Dios, tengo que hacer este personaje. Este es el personaje que llevo soñando muchísimo tiempo. Porque mucha gente igual que tiene el recuerdo de tu personaje en televisión, de Los Serrano, de La República, gente que igual no te ha visto tanto en producciones cinematográficas, fue un shock. Sí, eso me dicen. La gente me dice que nunca me habría imaginado en este personaje, pero luego ahora a todo el mundo le encanta Amparito. Además es un personaje que ha sufrido una gran evolución en la serie, porque empezó un poco una prostituta realmente, de barrio, que ha acabado en la alta sociedad, pero sigue siendo también un poquito aún esa chica de barrio, ¿no? Claro, sí, es que Amparo ha cambiado de estatus, pero internamente no ha cambiado nada. O sea, sigue, aparte, digamos que se le ha añadido cosas a la mochila. Tiene muchos fantasmas, mucho sentimiento de culpa. Ahora tiene mucho dinero y hace ostentación de ese dinero, pero no lo ha usado para nada bueno. Tiene sentimiento de culpa, ¿no? ¿Va a intentar ayudar a su hermana en esta venganza o va a ser una enemiga de su hermana? Es que sabes lo que pasa. Amparo y María tienen un enemigo común, que es Enrique, pero al mismo tiempo Amparo se alió con Enrique en el pasado y todo lo malo que le ocurrió a María, ella es directamente culpable de eso. Así que también tiene mucho que tapar. Con lo cual la mueven hacia su hermana sentimientos de culpa, de amor, de desconfianza. ¿Serás uno de los nombres que esté en la lista de María en su venganza? Debo estar, imagínate, pero si le he arruinado la vida, claro. En esta serie, además de Megan Montaner como protagonista, han comentado que la segunda trama protagonista va a ser la tuya, Lidia Vos, y aparte están Los Decorados, que son otros de los protagonistas de la serie, ¿no? ¿Cómo os afecta o cómo os influye el hecho de no estar en un plató encerrado, sino todo escenario reales? Afecta muchísimo. Es muy distinto interpretar con escenarios naturales, no solo porque luego cuando tú lo ves el resultado visualmente sea más atractivo. A nivel interpretativo es muy distinto. Cuando tú estás en un set, sabes que hay tiros de cámara que son limitados porque desaforas o los muebles, pues muchos de ellos no se pueden utilizar porque simplemente es un panel, pero no son utilizables. Cuando estás en un set de verdad y puedes abrir un grifo si se te ocurre porque va a tener agua, o caminas por la calle y la steady te va a seguir hasta que se acabe tu texto. No es un plato, por mucho que recrees una calle, tienes unos metros para decir tu texto y te condiciona la interpretación. Aquí somos mucho más libres a la hora de interpretar y los directores mucho más libres a la hora de rodar. A diferencia, por ejemplo, de Los Serrano, que es una serie que te dio a conocer en nuestra televisión, esta no es una serie multi-target. Estaba dirigida a un público muy en concreto, muy nicho, es muy diferente, con subtítulos, consecuencias en China. ¿Cómo crees que esto puede afectar a que no tenga una audiencia tan alta como otro tipo de series? Yo creo que querer agradar a todo el mundo nunca es bueno. Hace que los productos sean, a ver, menos arriesgados porque cuando intentas no ofender a nadie no puedes hacer el estilo de series que hacen en Estados Unidos, por ejemplo, que te tienes que mojar, ¿sabes? Tú tienes que saber que quieres hacer un producto y que va a haber gente que es público para ese producto y gente que no. Pero el público que vayas a recoger para ese producto va a ser un público fiel, un público además especializado. Yo creo que tenemos que optar a esto, ¿no? No podemos hacer series para todo el mundo porque no tenemos todos los mismos gustos y las edades también son importantes. Querer agradar a los pequeñajos y a los de 45, no me parece. Y siguiendo un poquito con la comparación con Los Serrano, a diferencia de esta serie, en la que se fue estirando, estirando y duró una eternidad, aquí teníais claro que iban a ser dos temporadas. ¿Cómo te ayuda esto a la hora de desarrollar el personaje, de trabajar los guiones? Hombre, la serie, desde el principio sabíamos eso, que estaba estructurada en dos temporadas. Yo lo prefiero así. Creo que te da la posibilidad de hacer una serie bien cerrada cuando tú sabes que va a llegar el final. Para mí, como actriz, me ayuda a crear un arco interpretativo que tengo muy claro desde el principio y puedo estructurar la evolución de mi personaje ya a priori. Creo que cuando las series duran mucho, se acaban desvirtuando, que acabas perdiendo la esencia inicial. ¿Por qué empezó? Tienes que someterte a muchas cosas, personajes que salen, que entran, que tienes que reestructurar la trama porque hay actores que se van. Al final, cuando una serie se estructura como esta, es como una película larga y es más interesante. Y en televisión, antes de Sin Identidad, fuiste la protagonista de La República, que aún sigue ahí guardada en un cajón. ¿Cuándo la vamos a ver? Ya quisiera yo saber eso. Pues no lo sé, no lo sé. Ojalá pronto, porque es una serie preciosa. Hicimos una segunda temporada maravillosa con unos directores y unos guiones estupendos. Y bueno, y con unos actores... ¿Tenía un final cerrado? Sí, sí, sí. Tenía un final cerrado, sí. ¿Qué te parecería ahora, por ejemplo, como lo han hecho muchas veces a María Pujalte, a Beatriz Carvajal, competir contigo misma? A la televisión española la estrenamos en competencia directa con Sin Identidad. Bueno, espero que no. La verdad, echar a las series a competir me parece un error. O sea, hay días en la semana suficientes para que haya ficción española a diario. Que las series compitan, al final, hace que haya dos días muy potentes de ficción que te obligan a elegir. El resto de los días no hay nada para ver. Y además, creo que cuantos más trabajemos, mejor. Porque generaremos mejores proyectos, hay más gente, más profesionales trabajando. Y sube el nivel de exigencia, en cierto modo. Que todas las series convivan y le des a la gente la oportunidad de disfrutar la ficción que hacemos en nuestro país. Y se generará un sistema de producción que generará nuevas historias. Eso es lo deseable. Sería muy raro para mí ver ahora a Amparo y a mi personaje en República al mismo tiempo. Espero que no. Esperemos que no pase. Y además de Sin Identidad, ¿tienes algún otro proyecto para televisión? Próximamente. Bueno, tengo proyectos dando vueltas. Lo más inmediato son las vacaciones. En falta, ¿no? Sí, sí, estamos todos agotados. Felices, pero agotados. Y lo siguiente, bueno, es que no tengo nada concretado. Así que ya sabes cómo... Pero hay ahí alguna serie prevista. Hay cosas ahí dando vueltas. Estaremos atentos a la trayectoria de Verónica Sánchez. Y muchísimas gracias. Nada, pues sí.